El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó este viernes en el Congreso Nacional de Exportadores, organizado por Analdex, que la tasa de cambio se está acercando a los dos mil pesos por dólar. Qué bueno que estemos llegando a los dos mil. Yo creo firmemente que las tendencias del mercado son al aumento del precio del dólar, vamos a tener un poco más de devaluación por todo, porque ya terminó el famoso rebalanceo del portafolio de JP Morgan, que había decidido venir a comprar una gran cantidad de TES, ya eso está cediendo, eso ya se está estabilizando y también porque ahora el mundo espera que suban las tasas de interés en Estados Unidos más temprano que tarde, de manera que todo está moviéndose un poco en la dirección de una tasa de cambio más alta. Asimismo, le manifestó a los empresarios la importancia de la financiación de proyectos sociales para el desarrollo del país y cuáles serán los compromisos del gobierno con el sector exportador. Tenemos que seguir avanzando, el año entrante si logramos este financiamiento podemos pasar de un millón a dos millones cuatrocientos mil niños y niñas en el programa de primera infancia, el programa de cero a siempre. Nosotros desde la perspectiva, digamos de nuestras responsabilidades, asumiríamos varios compromisos. El primero, mantener siempre una tasa de cambio competitiva, para nosotros eso es fundamental. Segundo, asegurar los recursos de inversión pública y de vigencias futuras para que las necesidades en materia de infraestructura se puedan resolver, que es fundamental para el éxito de la estrategia exportadora. Y tercero, una DIAN ágil, eficiente, que tenga una enorme capacidad de respuesta a las necesidades del sector exportador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!